¿Qué os parece esa imagen? Es bella, es estimulante, sugerente, yo diría que hasta excitante, ¿no? ¿Parece? Excitante, es excitante. Y aquí estamos bastante excitados ya hoy, aunque estamos sentados, pero nuestro cuerpo está bastante excitado. Vamos a seguir excitándonos porque vamos a hablar de sexualidad. Y excitación se vincula a sexualidad de una manera muy fácil, no tanto ya al concepto de represión sexual. Y vamos a hablar un poquito de esto, pero antes de ello me apetece y me gustaría que colaborarais en una experiencia en donde todos vamos a participar. Me vais a permitir, os lo ruego, que os guíe en una pequeña experiencia. Hacerme caso, por favor. Levantaros. ¡Qué obediencia más increíble! Gracias. Cerrar los ojos. Es breve, porque todo aquí es breve, pero intenso. Cerrar los ojos. Dejar el cuerpo suelto. Respirar. Respirar. Y una única cosa que tenéis que hacer. Respecto a lo que vamos a hacer ahora, os va a venir lo primero que os pase por la mente, el primer flash, intentar cazarlo. La primera sensación que os venga al cuerpo, intentar cazarla. Y si hay un estado emocional, lo cazáis también. Os quedáis con esas tres cosas. Sensación, pensamiento o imagen y estado emocional. ¿Cómo? Muy simple. Ahora en silencio. Os tocáis los lóbulos de las orejas. Con los ojos cerrados. Acariciaros los lóbulos de las orejas. Flash mental. Flash sensitivo. Flash emocional. Ok. Seguimos. Y ahora la persona que tenemos a la derecha, hacemos lo mismo. Buscamos su oreja. Si tenéis a alguien a la derecha. Si no tenéis a nadie a la derecha, pasan la vida a veces. La derecha. Silencio, silencio, silencio. Por favor. Flash. Flash mental. Flash sensitivo. Flash emocional. Pasamos a la oreja de la persona que tenemos a la izquierda. Diferente. Si no hay nadie a la izquierda. Diferente. Sentimos. Nos viene el flash. Y nos viene el estado emocional. Ok. Gracias. Es todo. Por favor, sentaros. Quedaros. Quedaros con ese flash. Quedaros con ese flash. Tengo la ambulancia ahí preparada para cuando me deis shock. Por favor. O sea que no pasa nada. Entonces, quedaros con el flash. Pensamiento. Sensación. Estado emocional. Seguramente si hiciéramos una apuesta en común aquí ahora, tendríamos muchas cosas genéricas, comunes a todos. Pero también muchas diferencias. Diferencias porque en el fondo, la sexualidad, la sensualidad, es idiosincrasia de cada uno. Cada uno tenemos nuestra forma propia de sentir y de vivirla. No hay un modelo único de sexualidad. Que no es como a la bola ningún sexólogo. Cada uno tiene su propia forma de sentir. Su propia forma de vivir las experiencias placenteras. Las experiencias de goce. Pero también es cierto que esas experiencias están condicionadas por, desgraciadamente, por la represión sexual. Represión sexual que condiciona nuestro placer. Y por lo tanto nos limita. Lo que está claro es que todos y todas aquí podríamos tener más capacidad de goce de la que tenemos. Eso es una realidad. ¿Y por qué esa limitación? Es evidente que la represión sexual ahora no es la misma que hace unos años o que hace unos decenios aquí en este Estado, en este país. Recuerdo, una anécdota personal, estamos en el año 76, unos meses después de haber muerto nuestro querido dictador Francisco Franco. Francisco Franco muere. Yo, 19 años, paso unas semanas, unos meses en la prisión de esta ciudad que, curiosamente, se llamaba La Modelo. Donde Berlanga rodó una película, por cierto, que os sonará mucho. Bien, pues en ese hotelito, en la galería de políticos, pasaba el día, pero muy desesperado. Entonces tenía que ir a visitar otros rincones, otros confines de ese espacio. ¿Y dónde me iba? Muchas veces a la biblioteca. Y me iba a la escuela. Y en la escuela había un maestro, un preso que ejercía las funciones de maestro. Esta persona, profesor en su vida real. Un día, con voz temerosa, con los ojos llorosos, me dijo, mira Javier, habíamos hecho cierta amistad a la fuerza. Me dijo, llevo cinco años de mi vida aquí, cinco años entre estos muros, por ser homosexual. Sí, he sido juzgado por la ley de peligrosidad social. Una ley que lo único que tenías que hacer era ir en contra de la moral establecida. Y cualquier jefe, cualquier juez, juzgaba, sabías cuándo entrabas en prisión, pero no sabías cuándo ibas a salir. Salías cuando ese mismo juez tenía la suposición y la subjetividad de que estaba finalizada esa penitencia y ya eras bueno. Bueno, muchas personas en la época franquista vivieron años y años en prisión, no por motivos políticos, únicamente o exclusivamente, sino por cuestiones morales, por cuestiones sexuales. Y esas personas, esta era una de ellas, tuvo la fortuna, y yo también, de que salimos juntos por la amnistía general. La amnistía general que fue una señal, un símbolo, una realidad del cambio político en este país. Y desde entonces han pasado muchas cosas, hemos conseguido muchos derechos sexuales, muchas libertades sexuales, pero sigue existiendo una moral. Y sigue existiendo una moral que es represora y que tiene sutilmente dinámicas represivas. Y lo vemos todos los días, lo sufrimos y lo hacemos y lo sentimos y lo vivimos todos los días. Como lo hemos percibido aquí, con pensamientos culpabilizadores, con vergüenza, con juicios. Entonces, cómo voy a ser, cómo voy a quedar, a ver si la oreja esta me suena bien o me suena mal, o no, a ver si se cree que voy para algo más que tocar la oreja. Entonces, los pensamientos van, la bola, la cabeza va a su rollo. Pero es un rollo que tiene una influencia moral muy clara. Las sensaciones también, el impulso surge. Oye, esta orejita, qué gusto. Oye, cuidado, no te pases. El impulso surge y enseguida aparece el superior, Pepito Grillo, por ahí, diciendo, no te pases. La moral está ahí sutil. Y lo vemos en nuestra vida cotidiana en que cada vez tenemos que recurrir más al alcohol, a la cocaína, al Viagra, para satisfacer la mera comunicación de nuestros deseos. No somos capaces de manifestar lo que sentimos, lo que deseamos, lo que nos gusta. De transmitir afectos con serenidad. No, no podemos. Y tenemos que recurrir a lo que recurrimos todos, ¿no? Tenemos tabús, el tabú del desnudo, tanto en la familia como en las playas, para poder disfrutar del cuerpo desnudo. Y quizás esos guetos, donde nos meten ahí un poco de arena, unas cuantas piedras, ¿no? Y ahí estamos, con todo lo que también sucede alrededor. Y esos guetos los vivimos todos los días. El pudor sigue estando y sigue viviéndose en las familias. Igual que sigue viviéndose en las alcobas o en los sitios totalmente aislados y los recodetos, la masturbación. Esa palabra que suena que hasta hace poco en los libros de psiquiatría decía unanismo. Uy, el unanismo, lesiones medulares. Por cierto. Hasta hace poco. Igual que hasta hace poco los famosos manuales de psiquiatría, la homosexualidad era una perversión y una enfermedad. Hasta hace poco. Entonces, ¿esto de dónde viene? ¿De qué moral viene? Igual que vivimos, yendo un poco más acelerados y más a los extremos, violencias de género. Y, entre géneros, vivimos celos obsesivos, celotipias, que llevan incluso al asesinato. Y esos asesinatos por celos son fruto también de la represión sexual. Se sufre, y se sufre mucho, y se sufre con trastornos sexuales y, sobre todo, con una limitación sexual, fruto, repito, de una represión y de una moral que se observa también en las cárceles, en los centros de menores. ¿Cuánta represión sexual se vive en los centros de menores? ¿Cuánto se sufre? Y entonces, bueno, ¿y por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué esa tendencia a pasarlo mal? Si podríamos pasarlo tan bien. Si esta vida que es tan corta, como ya se ha dicho aquí, podríamos vivirla de otra manera. El goce, la alegría, la creatividad que permite un desarrollo sexual tan necesario en este momento, lo que hemos limitado por la represión sexual. Esa represión, ¿y de dónde viene eso? Bueno, pues hay dos referencias que tenemos que ser conscientes de ella. Una, siglos y siglos de patriarcado, de una tendencia a machista y de unas relaciones machistas. Siglos y siglos, mantenidos a su vez por una ideología y por una práctica judeo-católica, que sigue todavía en vigencia y que es antisexual, por definición. El pecado, la culpa, la vergüenza, el castigo, nos vamos a privar del paraíso. Por toda la eternidad vamos a estar quemándonos. Y eso sigue estando ahí, y sigue estando ahí en nuestro cuerpo, marcado a fuego por siglos y siglos y en nuestro inconsciente. Igual que lo está, no solamente por esa sociedad patriarcal y esa ideología judeo-católica, sino también lo tenemos en nuestra infancia. Nosotros hemos sufrido en nuestra infancia represión sexual y seguimos facilitando, sin darnos cuenta, inconscientemente, reprimimos sexualmente. Desde que nacemos. El mito, también, de que si hacemos el amor vamos a abortar a ese ser. ¿Cómo vamos a abortar? Si está esperando, venga, venga, por favor, papás, hacerlo una vez más, que aquí me lo paso bomba cada vez que lo hacéis. Porque se expande todo. Es todo el vegetativo, el agua, el flujo, la energía fluye, aquello que me da gusto. Y encima, la oxitocina facilita depósitos y depósitos de glucosa, que para un parto clínico difícil va a ser esencial. Hacer el amor es una maravilla en el embarazo. No, no, cuidado. Sigue habiendo ese mito. Sigue habiendo el mito de que los nacimientos parece que sean como especie de clausuras, de espacios de clausura, donde se mete uno ahí con unos viculares a ver algo por ahí, a sacar y a estirar. No, es una experiencia de goce. Es una experiencia que puede ser incluso gozosa. No digo orgástica porque vais a decir, este ya está fanático del sexo. Pero bueno, hay mujeres que lo han descrito incluso. Y no digamos lo que ocurre después. ¿Qué pasa con nuestros momentos previos a lo que va a ser el paso a la bipedestación y al contacto con el mundo? Ese momento de estar ahí creando vínculo, esa necesidad del mamífero humano deseado, de ser arropado, de ser tocado. Eso es sexualidad. Ah, como es sexualidad, aquella experiencia, quien la elige y quien la puede vivir, de dar el pecho. Dar el pecho es sexual. Fijaros, fijaros lo que es esta sociedad. Que una compañera estaba dando el pecho, se empezó a excitar genitalmente, llama a los servicios sociales de su pueblo, se pone la psicóloga de turno, le explica la situación porque quería saber. ¿Qué me está pasando? ¿Es normal o no? Y la psicóloga, es que diga, me diga, me va escuchando, que es lo que sabemos hacer los psicólogos, lo único. Escucha, escucha, escucha. Sí, sí, dime, dime. Pero mientras tanto actuaba. Estaba llamando a la policía local. La persona esta le abre la puerta porque llama al timbre a la policía. Es que tenemos una denuncia de posible abuso sexual. Esto es real, está pasando aquí. Como está pasando en los institutos. ¿Qué pasa en los institutos? Que hay institutos aquí muy cerca que para poder ir al servicio, los chavales y las chavales tienen que permitir. Son los profesores y al vedel para que les dé la llave. Se llaman pil pil o mil mil o no sé qué estrategia pedagógica. ¿Eso cómo se puede concebir? Lo que sufre ese adolescente que se ha llegado a hacer encima antes de llegar al baño. Esas cosas están pasando. Como están pasando, pues en la adolescencia también la imposibilidad de satisfacer dinámicas amorosas en la calle, en los institutos y tienen que recurrir a espacios cerrados, como siempre, en los coches y de mala manera. Porque no hay información sexual. No hay ya información sexual. Antes había algunos planes, ahora no existen. No existen planes de información sexual ni en las escuelas ni en los adolescentes. Y lo único que se pretende en las escuelas y en los institutos cada vez más es la producción, el estudiar y los deberes. Pero ¿cómo se va a estudiar y cómo se va a aprender si no hay una relajación, un placer, una atmósfera tranquila y de goce? ¿Cómo? ¿Cómo si cada vez padecen más cárceles y todo el día compitiendo? Los profesores debemos de recuperar la capacidad de estar en espacios vitales. Somos profesores de la vida. No somos profesores de cálculo que luego, total, si se aprende en los seis años, se aprenden un mes intensivo. Y más ahora con lo que hay en internet y con las clases que se están haciendo en la CAN, por ejemplo. Entonces, estos mitos que están en el fondo impidiendo que podamos disfrutar y vivir de una manera más plena y más satisfactoria, en el fondo ¿qué limita? Limita nuestra capacidad de goce, nuestra capacidad de creatividad, nuestra alegría. Y en el fondo, el cambio de las relaciones humanas. Tenemos unas relaciones humanas temerosas, basadas en la culpa, la vergüenza y en el fondo el miedo. Bueno, luchar por las libertades sexuales, luchar por los derechos sexuales, modificar nuestra forma de vivir la sexualidad, es luchar por cambiar las relaciones humanas, por recuperar dinámicas humanas basadas en el respeto, en la tolerancia y en el hedonismo solidario. Ese hedonismo solidario que dice, yo tengo placer si tú tienes placer. Y con tu placer me doy placer. Yo soy feliz si tú eres feliz. Yo soy libre si tú eres libre. Y con mi libertad lucho por tu libertad. Y eso, precisamente, creo que es importante. Que todos y todas nosotros podemos y tenemos la clave para poder cambiar nuestras relaciones y facilitar unas relaciones más abiertas, más expansivas, con nosotros y nosotras, acusiendo los límites. Evidentemente tenemos límites, somos torpes en los afectos y en el sexo, somos muy torpes. Pero bueno, desde ahí hay que partir. Si no partimos del límite, ¿cómo vamos a cambiar? Y podemos cambiar con nuestros hijos e hijas, con esos niños y niñas del futuro, dejando que vivan su cuerpo y su desarrollo corporal, porque la sexualidad es un proceso, no surge en un momento. Es un proceso, es una potencialidad que va madurando desde el principio de la vida y nos acompaña con la muerte. Nos acompaña siempre. La capacidad de placer está siempre, afortunadamente. Entonces, luchar por los derechos sexuales y por las libertades sexuales es luchar por recuperar la vida. Y, por tanto, si es una función vital, es una función que necesita y requiere de ser protegida, cuidada, reivindicada y practicada. Por supuesto, practicada. ¿Por qué? También hay práctica sexual. Práctica sexual que puede incluso ser parcial, una buena sinfonía o un buen restaurante, pero también a veces completa, la danza de los cuerpos, la danza vibrante, donde emoción, sentimiento, conciencia se unen en un abandono, en una corriente, en un mar de energía, que si sabemos y probamos y nos vamos experimentando, es lo más fantástico del mundo. A veces clímax y a veces experiencia orgástica, que tampoco es lo mismo. Esa experiencia orgástica a veces trascendente, que es reguladora, es reguladora del sistema nervioso vegetativo, es antiestrés, es el mejor antiestrés que hay. Y, por tanto, cumple también una función vital. Por tanto, yo desde aquí reivindico que todos y nosotras, asumiendo nuestros límites, cambiemos nuestras relaciones y, para terminar, recuerdo y hago un homenaje a todas aquellas personas que han muerto, han padecido vejaciones, como padecen vejaciones todavía las mujeres, como se ha dicho, que son lapidadas, pero por los mismos de su tribu, cuidado, por ser infieles a aquellos a los que se han visto obligados a casarse, como esa niña marroquí que se suicida porque lo obligan a casarse con su violador, donde hay criminalización de la homosexualidad y de las personas lesbianas, países donde las leyes siguen siendo tan retrógradas como aquí hace 50 años. Pero esas leyes siguen reproduciendo costumbres y morales que nosotros estamos viviendo a un cierto nivel, la moral represiva. Por tanto, hacia una ecología de sistemas humanos implica un cambio en nuestras relaciones y la asunción de que vivir es mucho más fácil de lo que parece porque si tenemos capacidad de creatividad y de alegría vamos a enfrentar mejor las crisis. Por tanto, recordando a estas personas que han sufrido, me despido de vosotros, pero os propongo un saludo, un nuevo saludo que va en la línea de esta reivindicación, un saludo que todos vamos a intentar compartir aquí y que os transmito ya y que os exhorto a que lo empecéis a utilizar como un icono de la liberación sexual. Placer para todo el cuerpo. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras y al equipo TED por facilitar eso. Gracias. 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 Gracias.